vamos con mucho más paparazzi celebrando nuestro sexto aniversario con invitados especiales amigos de la casa talentos paparazzi y bueno en esta oportunidad voy a conversar con jorge fernández y con karen años bueno jorge tiene poco tiempo en el programa ingresó en esta séptima temporada con su sección de cultura pop y de verdad que jorge ha recibido comentarios increíbles de hecho hasta de colegas que lo han halagado lo han felicitado y eso nos llena por supuesto de mucho orgullo porque dicen que a pesar de tener poco tiempo haciendo televisión lo hace mejor que muchos otros bueno muchísimas gracias por esos comentarios en mi mes y medio de experiencia podría decir que ha sido increíble este proyecto creo que nunca me habían recibido de una manera tan positiva de que estuviesen tan contentos de tenerme en este equipo y los acompañó una sola vez a la semana pero eso es fijo siempre me preparo con muchísimas ganas y sobre todo por esta oportunidad desde que tengo de hablar acerca de lo que a mí me gusta porque eso es algo que a mí me apasiona yo vengo lo presento cada una sola vez a la semana pero bien preparado y seguro que estoy acá con mi gente compartiendo en cultura pop eso es siempre y aquí vamos a seguir ojalá que sean muchísimas más temporadas seguro seguro que sí jorge y eso te acabas de decir es bien importante por la preparación antes de iniciar cualquier proyecto no no diferentemente de que sea dentro de los meses comunicación siempre la preparación es importante pero bueno ahora nos vamos con el periodismo entretenimiento con una amiga de la casa una aliada que siempre nos ha acompañado en las secciones paparazzi en acción o trayendo sus talentos también siempre nos las encontramos en pauta y es karen años y bueno karen gracias por haber aceptado la invitación cómo te sientes de formar parte de paparazzi porque eres una aliada y has visto también el crecimiento de las personas que han entrado y que han salido en este proyecto durante seis años increíble ver el crecimiento que ha tenido el programa estos estos seis años gracias a dios he tenido la dicha de traer talento nacional y regional para acá además de ser invitada al programa en programas especiales como día de las mamás de la mujer y compartir el día a día en esas pautas donde a veces nos toca pagar plantón para entrevistar a x artistas pero siempre es muy sabroso es muy nutritivo digamos tener ese contacto con colegas que les apasiona lo mismo que a ti no sí y paparazzi es un ejemplo de eso de el periodismo de espectáculo bien hecho a pesar de de situación país y que siempre bueno hay las ganas de seguir creciendo y que uno sigue creyendo y aportando por el talento nuestro así es una anécdota que quieran compartir con nosotros en el caso de jorge que lo comentábamos para el aire que que cómico porque todos dicen bueno yo tenía dos años yo tenía un año tenía tres años y jorge tiene un mes pero estoy segura que en este mes han pasado cosas que los televidentes y nosotros no sabemos bueno pues ha sido bueno como sabemos paparazzi se caracteriza por ser un trabajo digamos integral y siempre me toca como que pensar bien no solamente el discurso acá sino también todo lo que voy a redactar en la página que yo también estaba para si te de punto con punto de todo lo que me toca hacer que normalmente eso es algo que sí les voy a decir normalmente no me alcanza el tiempo para todo lo que quiero decir y para eso me sirve la página web para redactar allí todas las ideas que tengo y ahora que estaban hablando de la oportunidad también quiero aprovechar para recalcar esa característica que tiene paparazzi de apostar por el talento nuevo por el talento que va creciendo porque yo apenas estoy en el cuarto quinto semestre de la carrera y de verdad que ese para mí es impresionante estar acá en este momento digamos ejerciendo y es que la mejor escuela es esa es la práctica es desenvolverte en las cámaras y en la radio también en mi caso por ejemplo yo fui audiovisual mención audiovisual y hubiese querido yo que mi oportunidad estudiante me hubiesen dado una oportunidad tuve que esperar unos cuantos años para poder entrar en la televisión karen una anécdota que hayas vivido no sé en el programa con algún paparazzi algo que recuerdes en una pauta que quieras compartir con nosotros berta le creo que ya estaba paparazzi pero no recuerdo bien si ya juan trabajaba aquí con el equipo de producción como tal cuando nos tocó pagar plantón esperar a ricky martín en el aeropuerto este es una cosa increíble porque estábamos todos como que va a llegar no va a llegar lo vamos a poder entrevistar no vamos a poder bueno finalmente juan en ese entonces trabajaba con una compañía productora de eventos de acá de maracaibo y fue como el que terminó absolutamente todo y que bueno él no va a dar entrevista pero se va a bajar y va a saludar y todos estábamos con que no importa lo que él diga genial y fue fue increíble tener así a un astro como ricky martín a no sé 10 metros de distancia de ti son de esas experiencias que como periodista no las vas a vivir todos los días así es una anécdota que de verdad que no sólo el escuchado de karen sino de varios colegas yo en esa oportunidad no no trabajaba en paparazzi pero sí recuerdo que muchos colegas comentan esa experiencia que tuvieron con ricky martín que fue un artista súper esperado juan bueno ya formaba parte de paparazzi pero estaba más que todo involucrado en la parte de la página de los diseños y bueno en ese momento era el jefe de prensa de imagínese nada más y nada menos que el concierto de ricky martín pero bueno gracias a dios juan es parte también de nuestro proyecto y más adelante también estaremos conversando con él gracias chicos ustedes se quedan porque seguimos con mucho más de la celebración